¡Suscríbete al canal! En estos saciagos momentos, debemos armarnos de valor para hacer el baluarte contra la opresión. La arremetida de los nazis es la mayor prueba a la que nos enfrentaremos, pero junto a nuestros aliados lucharemos y los derrotaremos. ¡Suscríbete al canal! 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 No tengo todo controlado, Daniels No te preocupes La reunión está a punto de empezar ¿Qué carajo haces? También está el sargento Pearson Es un pedazo de pan ¿Te crees especial, eh? Los alemanes se comerán tu almuerzo El almuerzo no, sargento Nuestro almuerzo está seguro Ten cuidado, Sosman ¡Conmigo! Es obvio que estoy en racha Así que... Pase lo que pase No te separes Primero Normandía Después el rim Son nuestros, Daniels Hoy, junto a nuestros aliados Emprendemos una operación trascendental Establecer una cabeza de playa en Normandía Y rechazar la ofensiva alemana Que lleva cuatro años Sembrando el terror en Europa Somos lo que separa al mundo De la oscuridad Esto Es mucho más que la oportunidad De nuestra vida para ser héroes Si vencemos Ese triunfo se grabará a fuego En las mentes y los corazones De un mundo agradecido Durante incontables generaciones Les hablo de la gloria, caballeros Auténtica gloria El coronel Davis Es un gran orador Su plática me recordó A la que nos dio el entrenador Johnson Antes del partido de acción de gracias Contra Austin Seguro que recuerdas Que perdimos por 42 El teniente Turner Siempre está pendiente de Pearson No le quita el ojo de encima Si Pearson se descontrola Nos afecta a todos Desde que era capaz De sostener un fusil Quise ser como tú Siempre ha sido difícil Estar a tu altura Pero sin duda Voy a intentarlo Es ahora O nunca Pues bueno Confis Día D 6 de junio De 1944 Players de Normandía Francia Ok El día D Pues bueno chicos Estamos lo que hice La A la madre No mames What the fuck Pues bueno Confis Estamos en la modalidad De campaña Porque ustedes Me lo estuvieron pidiendo Que subiera lo que era La campaña al canal Y pues aquí estamos Confis Vamos a ver Que tal nos va Lo que es en la campaña Y estamos en el modo profesional Hay 4 modos Y pues bueno Prácticamente Es así como que Nada más Hay 4 modalidades De las cuales escogí La segunda Que es la profesional Así es de que bueno Vamos a ver Que tal nos va Confis Este tipo de imagen Esta escena Siempre ha pasado Desde lo que es Rescatando al soldado Ryan Pues cuando llegamos Supuestamente A lo que es La isla Nos están esperando Desde la parte de arriba Bueno Creo que ya todo el mundo Se sabe ese tramo ¿No? Imagínense La pinche adrenalina Confis De estar en el pinche barco Y sabiendo Que te están disparando Lo único que te protege Es la pinche madre Que está ahí enfrente Confis O sea De verdad O sea No puedo creerlo Según esto Como dicen al principio Participaron 50 países Pero Güey O sea No mames What the fuck O sea A ver Bajan esa madre Güey Y ya no hay nada Que te cubra Güey No mames Vale Oh No mames Ahí sí Güey Le volaron la cabeza Es que es lo que les digo Confis Vean O sea Güey No mames Que te protege Nada Güey No te protege Absolutamente Nada Uy Güey Los pinche El pinche El sin cabeza Güey No mames Es que güey Realmente no te No mames La neta No me gustaría Estar en ese momento No te siguen No te siguen avanzando Uy 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 No mames What the fuck Ponte a cubierto Para sobrevivir Ah Ja 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 No me digas Cabrón Vale 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 Ok No sé Donde tengamos Que llegar Ok 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 Vale Ah No mames Güey What the fuck Le volaron la mano Al carnal Güey No Macon Le volaron la mano Al carnal Güey No puede ser Cabrón No mames Las dos manos Güey What the fuck Vale Chinga esa madre Vámonos 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 Güey A la madre Uh Ok 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 Tenemos que llegar El objetivo Está a 80 metros Señor Si señor El objetivo Está a 80 metros La verdad Me estoy cagando En los pinches calzones Señor Oh No mames No mames Tengo que llegar al carro Güey No mames Uy 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 No me pasa nada No mames Ja 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 Vale 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 Si señor Estoy a cubierto Pero me estoy cagando En los pinches calzones Señor Ok Estoy herido Y no No se recupera Mi sangre Vale Uy No mames Corre 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 Güey No mames What the fuck Señor No se pinches A pelotonen Güey Corre Cabrón No mames Uah Uah Vale 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 Dice que destruye Ok Vale 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 Ok Cámara Cabrón Ya deja las pinches chaquetas Güey No mames Deja las pinches chaquetas Güey Vale 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 Uff Ahí estamos No mames No mames No mames Güey No voy a pasar por ahí Cabrón Uy No mames 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 Vale 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 Señor Me estoy cagando En los pinches calzones Señor No traigo pañal Maldita sea Maldita sea Xavi Tú siempre con tus pinches tonterías Perdón señor Pero es que la verdad Estoy super nervioso Y tengo ganas De hacerme una maldita chaqueta Uy no mames Güey ¿Dónde chingados están? Vale 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 Ok Perfecto Señor Estoy herido No mames Güey Necesito un médico Un médico Uy no mames Güey Ah no mames Güey Estás herido Cubierto Güey ¿Era mío? Es carnal Güey Si verdad Ok Tenemos que ir al objetivo Señor Está a 60 metros Te pido que me cubras Pinche puñetas Güey No mames Güey No te quise matar Güey Me estoy volviendo Pinche loco Vale Vale Esa herida Se ve mal Toma esto Ah Oh no mames Gracias güey No mames Güey Botiquín Excelente No mames Güey Excelente Güey Dame otro No seas pinche marro Cabrón Dame otro Puto botiquín Güey Dame otro Maldito botiquín Corre Oh no mames No 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 ¿Qué hice? No Ok Esa es mi arma Ok Perfecto Güey Tenemos ahí Brancotirador Vale Vale Disparo a la cabeza Señor No mames Granada Vale 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 Creo que no tenemos Bayoneta todavía Güey Corre Corre Ya lo vi Órale Perro Es en serio Señor No le pasó Nada Cuidado No mames Ok 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 Esos güeyes Qué pedo Son compis ¿No? Vale 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 No podemos avanzar Con esas ametralladoras Disparando ¡Uy, no mames! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No mames, güey! ¡No te acojones ahora mismo, Xavi! ¡No te acojones, cabrón! ¡No mames! ¡Ahora no te acojones, maldito Xavi! ¡Necesito de tu ayuda, cabrón! ¡No puedo trepar, señor! ¿O qué? ¿Ese güey es el mío? ¡No, güey! ¡No era mío, güey! ¡Dispara! ¡No mames! ¡Ese güey sí es mío, güey! ¡What the fuck, señor! ¡Me están disparando y nadie me está cubriendo, señor! ¡Me estoy cagando en los pinches calzones! ¡Güey! ¡Es que no mames! ¡Ni siquiera se distingue entre tus compañeros y los enemigos! ¡No lo puedo creer, eh! ¡Ok! ¡Wey! ¡No mames! ¡What the fuck! ¡Y qué pedo con la otra arma, güey! ¡Ya no tengo munición! ¡Ya no tengo munición! ¡Señor, ya no tengo munición! ¡What the fuck! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo botiquín, güey! ¡No mames! ¡Tengo botiquín, güey! ¡No queda nada! ¡Vamos! ¡Avancen, avancen, avancen! ¡No mames! ¡Vámonos! ¿Ok? ¿Ya pasó? ¿Ya pasó el pinche y desmadre, güey? ¡No, güey! ¡No ha pasado el pinche y desmadre! ¡Ahora, malditos perros, güey! ¡Cómo era! ¡Tráguense la maldita granada! ¡Y sigo sin munición, señor! ¿Es en serio? ¡Nadie de esto! ¡Sí, señor! ¡Jua! Pero, dígame, ¿para dónde tengo que ir? Ok, 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 venga ¿A cuál, güey? ¿A cuál búnker, güey? ¿A cuál búnker, güey? ¿A ese? Pues a ese búnker ¡Uy, güey! ¡No mames, no mames, no mames, no mames! Ok, ya lo vi, ya vi, ya vi el búnker, ya vi el búnker ¡Granada afuera! ¡Todos abajo, güey! ¡No mames! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Eh? Ok, tú, cabrón ¡Por aquí! ¡Gracias, cabrón! Vale, 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 vale ¡Excelente, excelente! ¡A huevo, cabrón! Así soy yo de pinche pro, güey, ¡no mames! ¡Necesito munición, señor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wua, jua, señor, jua! ¡Recarga, recarga la maldita arma! Vale ¡Es en serio, maldita sea, señor! ¡Necesito malditas balas! ¡Granada! ¡Hinchas, putazos! ¡Vérale, perro! Vale, vale, ¡uh! Vale, 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 vale Ok, dame, dame tu maldita arma, tarado Supongo que todos deben de traer esta maldita arma Así de que tengo que recorrer Munición, what, ay wey, no más, me has espantado Maldito soldado, objetivos Opreme para encontrar tu objetivo, vale Y luego wey, carajo Vale Ok, esos son Míos, vale, 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 son de los nuestros ¿Dónde está el pinche Zeusman, wey, no mames, es este puto Dame medicamento, perro que me Vale, vale, no mames, deja mi compañero Heroísmo, realiza actos heroicos Vale, perfecto, perfecto Perfecto Es la M1 Wey, oh no mames Es la M1, señor Maldita sea, Shabit Concéntrate, le estás disparando a tus A tus compañeros, maldita sea Perdóneme, señor, pero es que la verdad Está dando super pinche fucking nervioso Vale, perfecto, señor Podemos avanzar Jua ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, maldito? Nada más tengo Malditas 26 balas Perdón, wey Tenía que ser a quemarropa, wey Si no, no lo hubiera dado Y te hubiera maldado tu maldita cabeza Vale, utilizamos el botiquín Ok, 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 perfecto Vale Uy, wey What the fuck Ok, perfecto No, no, no Ahorita no me estés jodiendo No me estés tocando las malditas narices Maldita sea Estúpido control Vale, vale Estúpido control, wey No mames Me desconcentró Maldita sea, Shabit Concéntrate Vale, 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 vale L1 lanzar una granada de humo Ah, ok, granada de humo Dame tú, tarado Vale, ocupa el maldito botiquín No mames Acabo de matar a mi maldito compañero Confist Ok ¿A dónde va, perro? Vale, vale, vale Entramos ahora sí No la vayas a cagar Maldita sea, Shabit No la vayas a cagar No, sargento Le prometo que esta vez No la cago Maldita sea Vale, no la vayas a cagar Suelta la maldita granada Suelta la maldita granada Shabit Sí, señor Júa Júa, señor Sí, sí, sí Lo veo, lo veo Lo veo Es mío, es mío, es mío Aquí tengo a otro, señor Desquiciado Este idiota, dame Güey, ¿por qué me marcan así como que de repente? Güey, necesito las armas Ah, ok, aquí tenemos Vale, perfecto Supongo que todos estos tarados tenían ese tipo de arma, ¿no? ¿Eh? Aquí me muestra, ¿eh? ¿Qué aquí? ¿Qué dice? ¡Ah, no seas mamón, güey! Ya me dice ya cuando pasó todo el pichy fucking desmadre, güey ¡Cúbreme! ¡No resistiremos el siguiente asalto! ¡Adelante! ¡La artillería destruye nuestro barco! ¡Sí, señor! ¡Señor, ya no tengo balas, maldita sea! ¡No, güey, quítate! ¡No mames, güey! ¡Maldito tarado! ¡Ah! ¡Ok, perfecto! ¡No puede ser, no puede ser! ¡No mames, me dio! ¡Quítate, maldito estorbo! ¡Maldita sea, comer! ¡Pues dámelo, maldita sea, güey! ¡Por aquí! ¡Utilízalo, utilízalo, confinó, mames! ¡Vale, buena! ¡Disparo en la cabeza, señor! ¡Vale, entramos, entramos, entramos! ¡Vale, perfecto, excelente! ¡Venga, órale, cabrón! ¡Y luego, qué pedo! ¡Ah, ok, ok, ok! ¡No lo había visto! ¡Maldita sea, Chavit! ¡Estás ciego! ¡Sí, señor! ¡Un poco! ¡Cuidado! ¡Oh, oh! ¡Gracias a Dios, tengo munición! ¿Este güey, qué arma trae este güey? ¡Ah, no! ¡Esa no me... ¡Esa no la quiero! Ok, allá está, 91... ¡No, mames! ¡Es en serio, señora! ¡98 metros, cabrón! ¡Wey! ¡No! ¡No! ¡Yo pensé, güey! ¡Yo pensé que era de... ¡No! ¡Wey, yo pensé... ¡No mames, güey! ¡Wey, yo pensé que era de mis propios compas, güey! ¡Por eso no le disparé, güey! ¡Qué mamón! ¡Órale, pinches, perros! ¡Órale, perros! ¡Woo! ¡Quémense! ¡Vale, parece que... ¡Vale, parece que ya no tiene esa madre! ¡Dame botiquín, güey! ¡Dame botiquín, mamón! ¡Dame un maldito botiquín, hijo de la chingada! ¡Vale, perfecto! ¡Vámonos! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ok, este güey traía aquí un arma! ¡Vale! ¡Ok, perfecto! ¡Excelente! ¡Vale, perfecto! ¡Qué, what the fuck! ¡Wey, por qué de esta arma no traigo? ¡Ya voy! ¡Espérense tantito, cabrones! ¡No se pueden esperar tantito! ¡Vámonos! ¡Qué mamón, güey! ¡No mames! ¡Qué mamón! ¡Vale, ni pedo! ¡Vámonos! ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Ah, ok, ok, ok! ¡Mueran, perros! ¡Cambia de arma, maldito! ¡Maldito Shabit! ¡No, güey! ¡Ay, no puede ser! ¡Tómala! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Ah! ¡Perdón, confí! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Ok, a 10 metros! ¡Ayuda! ¡Te pondrás bien! ¡Gracias! ¡Ahora estoy bien! ¡Vale! ¡Maldita sea! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Ok! ¡Pues dámelo, quebrón! ¡Ok, creo que tengo que ir hacia él! ¡Dámelo, cabrón! ¡Necesito el botiquín! ¡Maldito marica, güey! ¡Ahí estás bien, cabrón! ¡Sala a combatir, maldita sea! ¡Sala a combatir! ¡Claro que sí, señor! ¡Jua! ¡Vale, vamos a despejar los bunkers, güey! ¡Vale, vamos a despejar los bunkers, güey! ¡Muerto el enemigo del que estaba en el búnker, cabrón! ¡Podemos avanzar! ¡Todavía tenemos uno! ¡Yo me encargo de él, señor! ¡Bum! ¡Dispara la cabeza y vámonos! ¡Pero mátalos! ¡Sí, sí, sí, avanza! ¿A dónde me llevas? ¡Avanzamos, avanzamos! ¡Jua! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Aprieta, aprieta! ¡Aprieta, aprieta! ¡Órale, perro! ¡Órale, perro! ¡Ábrase! ¡A ver, por qué no me ayudan, pinches puñetas, güey! ¡Por qué a mí no me ayudan, cabrón! ¡No! ¡Maldito, maldito! ¡Dame mi arma, no! ¡Oh! ¡No! ¡No, güey! ¡Me lo he encajado! ¡No! ¡No puede ser, güey! ¡Ay, no puede ser, confis! ¡No lo puedo creer, güey! ¡No! 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 ¡Vale, vale, vale, vale! ¡No, güey! ¡Es que, what the fuck, güey! ¡Estoy apretando el maldito cuadro, confis! ¡No lo puedo creer, eh! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Órale, perro! ¡No, mames! ¡Ahí es donde va el güey! ¡No, güey, cuidado, güey! ¡Te va a cochillar, mamón! ¡No! ¡No! Puto, ahorita vas a ver Perro, ahorita vas a ver Toma No, a donde me llevas, maldito alemán No sé si seas alemán, pero no me importa Perro Clávaselo, clávaselo No mames, clávaselo, wey Clávaselo Agarra el casco, pum, órale perro No mames No mames Mierda Sáltame de aquí, carajo No puede ser, nos están atacando, confes Nos están fucking atacando, wey Vale, 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 vale No, seas mamón Estamos a cuarenta y seis metros, wey No seas mamón ¡Munición, maldita sea, wey! Estamos a cuarenta y seis pinches fucking metros ¡Órale cabrón, no mames! Ponte las pinches fucking pilas No puede ser Bueno, mames, ¿quién me está disparando, carajo? Ya lo vi Vamos, vamos Cállate, idiota De que estoy salvando el maldito trasero, wey ¡Vámonos! ¡Corre, corre! Tenemos que llegar ahí a la enfermería O bueno, lo que se llame enfermería What the fuck is ¡Maldita sea! Por lo menos deberías de caminar con una sola maldita pata, cabrón ¡Órale! Recarga ahí, aguanta Vale, 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 ok ¡Ay, no mames, wey! ¡Aquí haces pinches fucking algo, cabrón! ¡Vamos, señor! Tenemos que llegar para allá Tenemos que llegar a la maldita enfermería Ok, utiliza el botiquín Vale, perfecto Utilizamos el maldito botiquín ¿A dónde está la maldita enfermería? No veo ni puta madre, wey ¡No! ¡No, no, no, granada, wey! ¡No! ¡Maldita sea! Tenemos que llegar para allá Vale, vale ¡Vamos! Ahí estamos, perfecto ¡Excelente! Vale, perfecto, wey ¡No mames, excelente! ¡Cállate! Ya casi está Ya casi llegamos, cabrón Aguanta tantito Aguanta tantito, wey Ya casi llegamos ¡Oh, no mames, wey! Sentía que ya me... Sentía que ya había llorado, wey ¡No mames! ¡Excelente! ¡Sigue conmigo! ¡Médico! ¡Médico! Necesitamos una pinche morfina Dale una pinche droga Bien mamona, wey Para que resista ¡Dásela, dásela, wey! ¡Dásela, wey! ¡No! ¡No te mueras, compi! ¡No te muevas, compi! ¡No mames, wey! ¡Sí, wey! ¡Te la voy a chupar, wey! ¡De verdad, wey! ¡Te la voy a chupar, wey! ¡No te mueras, wey! ¡Qué pinche gracioso, ¿verdad? ¡Entonces muérete, perro! ¿Por qué quieres ver a mi novia? ¡No! ¡No, no, no! ¡No duermas, cabrón! ¡No, no, no! ¡Maldita! ¡No duermas! ¡No duermas, cabrón! ¡Te la voy a meter en la boca! ¡Te la voy a meter en la boca! ¡Y eso te va a hacer resistir, wey! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Tienes que sobrevivir, mamón! ¡Tienes que sobrevivir! ¡Te ocupará! ¡Te quiero conmigo, Daniels! ¡Escuchen! ¡Jua, señor! ¡Un GPF junto a la granja de la carretera! ¡Causos estragos en la playa! ¡Vámonos! ¡Resiste, cabrón! ¡A huevo! ¡Prueba tu munición y tus granadas! ¡Espérate! ¡Wey! ¡Qué pedo, wey! ¡No mames! No sé si ya ha guardado la... No sé si ya guardó... Eh... La partida ya llevamos... 35 minutos de gameplay... ¡No puede ser! ¡Jua, señor! ¡Ya lo oyeron! ¡A la carretera! ¡En marcha! ¡Tenga munición, Daniels! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Créeme que sí me sirve, wey! ¡No mames! ¡Tenemos que eliminar ese cañón! ¡Vale! ¡Vale! Al llegar a la granja, prepárense para entrar en combate! ¡Muévanse rápido! O sea, no mames, wey. Hasta en la pinche plena batalla, wey. Hasta en la pinche plena... Hasta en la maldita plena batalla. ¡Me canso, maldita sea, wey! Estoy corriendo por mi maldita vida, señor. ¡A la metralladora! ¡A la metralladora! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Quién carajos me dispara? ¡No mames! ¡Está muerto, wey! ¡Está vivo ese cabrón, wey! ¡No mames! ¡Vale, vale! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Granada! ¡Granada va! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Cuidado! ¡Ok, muerto el de arriba, señor! ¡No mames, wey! ¡Que tengo que defender la pinche fucking posición, wey! ¡No mames! ¡Y no se mueren de un maldito disparo! ¡Pues allá va la maldita granada! ¡Rápido, cabrón! ¡Aquí llegan! ¡Fuego! ¡Ok, allá arriba, wey! ¡No mames! ¡Ese güey es compa! ¡Ese güey es compa! ¡Pinche chavi! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ese güey es compa! ¡Maldita granada! ¡A dónde me lleva, perro! ¡A dónde me lleva! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No, no, no! ¡Ah, no puede ser! ¡Déjame oscuro, wey! ¡No mames! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Uy! Venga, señores, venga, venga Que si se pinches fucking puede Cuidado, granada, corran No mames Corre, cabrón Ok, todavía tengo enemigos de este lado No, señor Destruye el maldito camión, cabrón ¿Dónde está, güey? ¡Toner! ¡Maldita sea, Turner! ¿Qué estás haciendo allá, cabrón? Dame munición Vale, 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 vale Ok, perfecto El objetivo está aquí ¿Qué pedo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ok ¡Ay! Que comiencen los juegos artificiales Que comiencen los malditos juegos artificiales, cabrón ¡Vámonos! Reúnete con el pelotón Me imagino que va a llegar más penche banda de este lado Supongo, señor ¡Jua, señor! Nos vemos en el punto de reunión, señor ¡Jua! ¡A huevo, señores! ¡A huevo! Parece que lo hemos logrado, chicos ¿Se pondrá bien? Sí Lo vendaron de pies a cabeza Debí quedarme en la barcasa Y lo dice ahora ¡Carajo! ¡Órale! Va, ya estás peinado Para atrás así ¡Pfff! Hasta el final ¡Perfecto, señores! Parece que hemos pasado Lo que es la primera misión ¡Bienvenido a la primera de infantería! Estás muy lejos de Texas, granjero ¡Jua, señor! ¡Tú huevos! No, 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 no Espérate, güey No te pongas al pedo Espérate Ninguno estaba preparado para eso Actuaste en el momento decisivo ¡Ah! Ok Gracias, señor Yo, ah Todo irá bien, hijo ¿Cómo pensé? Es la primera vez que oigo que mi personaje habla, güey Claro que sí What the fuck ¡Uf! Estuvo muy buena la primera misión, chicos Así es de que ¡Ja! Pues bueno, compis Hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy Espero que te haya gustado Y si fue así, ya sabes Regálame lo que es un maldito Maldito like en este canal ¡Pesa mucha! ¡Jua, señor! Así es de que Nos vemos Yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando ¡Besos en su nalga derecha! Yo soy Echavid Y hasta la próxima, chicos Recuerden seguirme en mis redes sociales Que es donde publico absolutamente todo Si quieres chatear conmigo Agrégame en el Facebook Confi Agrégame en el Facebook Y estaremos platicando ¡Chau, chau! ¡Jua!